Buenos días, hoy vamos a hacer un arroz a la cubana y vamos a cocer el arroz en el cestillo en el cestillo nuevo, porque yo tengo grabado un arroz en cestillo con la máquina antigua con la 6090 y con el cestillo de hinos y no sale igual, así que vamos a hacerlo de nuevo vamos a hacer el arroz a la cubana y que nos quede, vamos a intentar que nos quede perfecto en este cestillo, así que es muy facilito, vamos a ver ingredientes y empezamos bueno, vamos a necesitar 30 gramos de aceite de oliva, vamos a poner, yo pongo 3 dientes de ajo vosotros si depende de lo que os guste el ajo ponéis más diente o menos, vamos a poner 200 gramos de arroz este es arroz bomba, para que lo sepáis, 800 gramos de agua y vamos a poner una cucharadita podemos poner una cucharadita de concentrado de pollo o bien podéis poner sal, lo que prefiráis vale, así que vamos a poner la mambo, que esto se hace en un tristrash vale, primero de todo voy a triturar los ajos a ver, vamos a encenderla y vamos a poner los ajitos, los vamos a trocear vamos a darle unos segunditos o de turbo o velocidad 6, como queráis, vamos a darle de turbo ya se han quedado hechos listos vamos a abrir vamos a bajar los restos, voy a coger una envuelta y vamos a bajar todos los restos hacia abajo y vamos a sofreírlo ahora con el ajeitito bajamos todo así, que bien huele el ajo, por Dios y vamos a poner el ajeite de oliva así, perfecto y vamos a poner tiempo vamos a ponerle un minuto temperatura 100 grados y sin bajar la potencia calórica un minutito y ahora, perdón, velocidad, que no he puesto ahora empezamos tiempo, un minuto velocidad, uno temperatura 100 grados madre mía, que he hecho hoy estoy espesa venga ahora sí, y error jolín si es la jarra vamos a ello cancelamos abrimos muy bien y ahora vamos a poner el arroz en el cestillo y lo vamos a dejar caer y vamos a poner el agua por encima y vamos a poner un poquito una cucharadita una cucharadita pero esto lo voy a sacar ahí perfecto es para que se remoje el arroz que va muy bien quien no quiera ponerle concentrado que le ponga sal no hay problema vale y ahora lo que vamos a hacer es poner 20 minutos tiempo 20 minutos ahí perfecto velocidad vamos a ponerle 4 para que mueva bien el agua a ver 3 4 nos lo pasa 5 minutos es verdad no me acordaba yo de esta tangana en 3 puedo subirle más el tiempo a ver 20 minutos 20 minutos a velocidad 3 sí que me lo coge vale pues vamos a poner velocidad 3 a ver qué tal 20 minutos a velocidad 3 y temperatura 100 grados que nos coja temperatura vale ahí y me da red perfecto otra vez la jarrita vale vamos a ello yo creo que a velocidad 3 no lo va a mover bien igual y que cueza como he visto que se movía poco el agua he puesto a velocidad 4 porque no tiene que moverse el agua y que toque el agua al fristillo si no no se puede ya terminado tener cuidado que sale humillo y vamos a ver como ha quedado ha quedado perfecto y yo incluso le daría algo menos de tiempo con un poquito menos de tiempo lo haríamos igual voy a coger un plato y lo vamos a sacar fijaros que bien ha quedado voy a ponerlo en un plato para extenderlo está súper cocidito ha quedado perfecto el arroz mirar ahora vamos a ponernos a hacer un tomate frito para nuestro arroz a la cubana un tomate frito sencillo bueno pues ahora vamos a poner nuestra jarra cerámica con la pala amasadora quien no la tenga pues que ponga la jarra y no así que le ponga la pala amasadora porque lo que vamos a hacer es un tomate frito bastante rapidito vamos a coger vamos a poner 40 gramos de aceite de oliva y vamos a poner dos ajitos que hemos hecho a trocitos nosotros lo hemos machacado o si tenéis un machacador de ajos pues lo machacáis y vamos a ponerle los ajitos y ahora primero de todo vamos a sofreír que se sofrían un poco los ajos vamos a cerrar la tapa y vamos a ponerle un minutillo vamos a poner tiempo un minuto velocidad uno y vamos a poner 100 grados al 10 vamos a cerrar porque si no no mira ay que se sofrían un poquito los ajos ya terminado cancelamos abrimos están los ajitos ahí de maravilla vamos a ponerle 500 gramos de tomate triturado vamos a rebañar el cuenco vamos a ponerle una cucharadita de azúcar en este caso yo la tengo morena hay una cucharadita de azúcar moreno y vamos a poner también una cucharadita de sal luego ya al final comprobaremos una cucharadita de orégano y ya vamos a cerrar vamos a quitar el cubilete bajamos cerramos y vamos a poner el cestillo y vamos a ponerle tiempo vamos a poner 20 minutos 20 minutos vamos a ponerle 20 minutos velocidad vamos a ponerle una velocidad 2 para que no se nos pegue y vamos a ponerle de temperatura 120 grados pero vamos a bajar la potencia calórica al 6 ahí que se vaya haciendo la salsita de tomate bueno vamos a parar vamos a comprobar como está de sal veis ya como está esto vamos el cestillo lo que hace es que no se evite salpicaduras a ver que veis aquí vamos a abrir y vamos a comprobar como está de sal en el vídeo os lo voy a decir ya en el vídeo vais a ver una fotografía de como queda cubierto el arroz con un poquito de agua así es como tiene que quedar yo para eso le he tenido que añadir a los 800 gramos de agua que he puesto en un principio unos 300 más vosotros fijaros siempre que quede un poquito cubierto el arroz eso quería deciros a ver fijaros que pinta tiene la salsa de tomate a ver que es que no sé si la ves ahí tiene una pinta brutal vamos a probarla a ver como está de sal perfecta está perfecta un pelín más no está ácido y está muy rico tosada que termine que le quedan cinco minutitos y lo tenemos bordado ponemos el cestillo para que no nos salpique y le damos para que termine ya tengo aquí la salsera preparada para poner nuestra salsita de tomate ya ha terminado cancelamos vamos a quitar el cestillo lo mojamos porque si no nos pone toda la pila de tomate vamos a abrir fijaros que rico por favor voy a ponerlo en la salsera a ver de aquí si lo queréis triturar que no os encontréis ni un trocito de ajito ni nada lo pasáis a la jarra y lo trituráis a nosotros nos gusta tal cual así que yo lo voy a poner en la salsera y os lo voy a enseñar voy a coger otra lengüeta para no dejarme nada porque esta salsita está súper rica y ahora pues coceríamos a ver si los queréis cocerlos podéis cocer algo porque a mí en la salsera cubana me gusta con huevo frito así que ahora voy a hacer unos huevos fritos y veréis la presentación del plato está deliciosa bueno como veis hemos emplatado el arroz hemos puesto un huevo frito encima y ahora vamos a poner nuestra salsita de tomate y lo podemos poner por el ladito y luego ya lo mezclaremos todo así que espero que os guste darme un like suscribiros a mi canal y un besito para todos y todas esto está buenísimo hasta la próxima receta y lo vamos a ver y lo vamos a ver